Hola mis queridos alumnos, reciban el cordial saludo del profesor Oscar Guaranca del curso de geografía. Quiero en esta oportunidad invitarlos a este nuevo canal denominado GeOscar. Hemos preparado con mucho cariño a pedido de mis alumnos que postulan a las universidades nacionales y también mis alumnos que postulan a las distintas instituciones militares. En este canal les vamos a brindar información acerca de la geografía del territorio nacional y también información de la geografía mundial. No olviden suscribirse por favor a este nuevo canal y ha sido un susto como siempre.